Música Amigos y amigas en todo el país, bienvenidos a una nueva emisión de Mesa de Análisis de Educación. Les saluda Roberto Briones Jiménez. Hoy tengo como invitado especial al doctor Abelardo García Calderón, director del Instituto Particular Abdón Calderón de Guayaquil, mejor conocido entre medio educativo como IPAC, por sus siglas. El doctor Abelardo García, que es graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, dirige uno de los colegios más reconocidos en el tema educativo. He querido conversar con Abelardo, mi amigo, muy apreciado, fraterno, conversar con él para ver sus opiniones siempre sabias acerca de cómo está la educación ecuatoriana. Abelardo, ¿cómo estás? Bien, gracias Roberto por esta oportunidad y encantado de poder dialogar sobre temas que en ocasiones no son tan accesibles a la comunidad o que no despiertan tanta curiosidad entre los colegas periodistas, pero que son tan importantes como los otros. Sí. Abelardo, ¿tú recuerdas la última vez que hubo una autoridad en educación que haya pasado por todos los niveles educativos? ¿Un ministro que haya sido maestro de escuela, de colegio? ¿La última vez lo recuerdas? Yo no. Bueno, lamentablemente no, tal vez con Gloria Vidal algo puede ser. Tal vez, tal vez. Pero de ahí más han sido profesionales de otras áreas o maestros universitarios. Y muchas ocasiones se ha pensado que va hasta la cátedra universitaria para poder hablar de educación. ¿Tú recuerdas un ministro que se llama Fausto Segovia Baus? Correcto, Fausto. ¿Verdad? Hace muchos años parecería que él recorrió todas las instancias de la educación. Fue profesor rural, fue profesor de escuela, profesor de colegio, profesor universitario, investigador. De los que yo recuerdo es el único que recorrió todas esas instancias. Exacto, sí. Y él dirigió, no sé si siga dirigiendo todavía, el área educativa del comercio y tenía ahí un suplemento muy importante sobre educación. Un hombre investigador y trabajador en educación. A ver, Lardo, ¿es importante que las autoridades que generen un cambio en un ámbito determinado sepan, conozcan, estén al día, hayan experimentado en ese ámbito? A ver, no me gusta ser categórico y rotundo en ciertas cosas, pero aquello de zapatero a tus zapatos es real y se compuso. Y se vuelve una necesidad en educación, porque es distinto disponer desde un escritorio sin tener noción del hecho educativo. A lo mejor administrándolo lógicamente, jurídicamente, administrativamente. Pero la educación trasciende todo esto. La educación, gracias a Dios, es un acto absolutamente humano. Y eso hace que sea diferenciable cada situación, aunque aparentemente sean las mismas causas, aunque aparentemente sean sujetos similares o parecidos, los que están transitando por el problema, y aunque la solución acaso pudiera ser igual. Y eso es comparable en la familia. Ningún padre puede dar la misma receta solucionando un problema a los tres, cuatro hijos que tiene. Porque cada uno es diferente. Cada uno va a pedir una alternativa distinta, cada uno va a opinar de manera cuestionante. Y eso implica que la educación busque, requiera y vuelva como necesaria ese trabajo personalizado, privativo, que no puede ser dispuesto con disposiciones genéricas, con órdenes similares para todos, porque desgraciadamente en algunos casos se está violentando sin querer o deseándolo otras circunstancias. A ver, Lardo, cuando estamos ante un sistema curricular impositivo en el que se deben cumplir con estándares obligatorios, cuando los libros están dispuestos con conocimiento que debe ser igual para todos los alumnos de esa edad y de ese ciclo, porque así es, ¿verdad? Los libros tienen que tener los mismos contenidos y los profesores obligatoriamente trabajar esos contenidos. ¿Estamos hablando de alguna manera de que en ocasiones las autoridades hasta exigen que el profesor se pase mucho tiempo de su trabajo escolar en la computadora subiendo información hacia órganos superiores del ministerio? ¿No es eso un conductismo desaforado? Total, definitivo. O sea, de lo que debemos cuidarnos en el siglo XXI es de ultrajar la inteligencia, por la sencilla razón que es la materia prima de la educación. Y yo creo que en el fondo por ahí pasa la confusión de quienes no educan cuando disponen, porque siguen pensando que el conocimiento es el objetivo de la educación y realmente la materia prima con la que el profesor trabaja hoy es la inteligencia del estudiante y cómo animarla, estimularla para que reaccione, para que busque soluciones, para que analice y observe, para que concluye y para que cambie. Porque lo triste sería, como en alguna época se puso muy en boga, quedarnos con la inteligencia crítica. Hay que pasar a la creativa. Si no somos creativos, si no somos capaces de cambiar el mundo, no merecemos vivir. Y de hecho creo que la vivencia del ser humano sobre el planeta lo testimonia, seguiríamos en las cuevas trabajando con leña y carbón y todo lo demás. Y gracias a Dios estamos donde estamos. Entonces es imprescindible que haya una creatividad que se permita desde el aula. Y eso no se puede lograr uniformando el pensamiento. Correcto. Pasar de la galaxia Gutenberg, decía McLuhan, a la galaxia Internet es realmente un paso impresionante. Claro, los libros cuando aparece la imprenta fueron una forma de comunicarse directamente para todo el mundo. el mundo el que obtenía el libro. Abelardo, pero estamos en una galaxia Internet donde el conocimiento ahora está disperso y para todo el que quiera tenerlo. ¿Cómo educar a un estudiante, como tú dices, sometiéndolo, encorsetándolo, si la palabra existe, poniéndolo en un corcelete, ¿cómo logramos que un estudiante que requerimos sea creativo, lo logre? Entonces ahí viene un grave problema para la educación. ¿Verdad? Porque el Internet ahora, inclusive estamos hablando de que a futuro tal vez los libros de texto tendrían que comenzar a desaparecer. Así es. Mire, de hecho, recordando los años, los siglos de educación, en el tiempo de la enciclopedia, la enciclopedia que tendría 19, 20 volúmenes, el que la dominaba era el rey del conocimiento mundial, se graduaba al mismo tiempo como abogado, como médico, como periodista, y creo que nuestro Eugenio Espejo es un fiel testimonio de aquello. Pero esos tiempos son de siglos atrás. Ya pasaron. Ahora, imposible intentar conocer ni la mitad del conocimiento existente. La educación, la educación sigue siendo un asunto que nos compete a todos los ecuatorianos. No es solamente a los educadores, como Abelardo y como yo, es a todos los ecuatorianos, porque al final el presente y el futuro que son esos niños, esos jóvenes, de ellos vamos a depender todos nosotros. Algún día crecerán, ¿verdad? Y estarán a cargo de nuestros. Es lo que esperamos. Es lo que esperamos y que lo hagan mejor que nosotros. y que sean capaces de resolver mejor esos problemas que van a enfrentar, que serán distintos, totalmente complejos, desde otras visiones, desde otras circunstancias. Se trabaja ya con cifras de que el joven universitario que hoy está cursando la universidad del primer mundo, por lo menos de aquí en adelante, tendrá que cambiar seis veces de carrera. Así es. Porque las carreras o se mueren, o ya no se justifican porque han sido automatizadas, o porque ya hay tantas novedades que atender que hay que subdividirlas, subespecializarlas. Y entonces tenemos que preparar esa inteligencia para enfrentar esos retos. Por eso decía yo, ya el objetivo no es el conocimiento. De nada nos importa que el chico nos recite de memoria, qué sé yo, las fórmulas químicas, o las fórmulas matemáticas, o las fórmulas de la gramática. O sea, no tiene sentido, no tiene lógica. Hay que enseñarle a trabajar, convertir a la inteligencia en un bisturí, que sea capaz de ir abriendo el conocimiento, sacando la ventaja, separando lo que ya no conviene, ya no es deseable, y trabajar para el futuro. El chico de hoy, si le uniformamos el pensamiento, lo llevamos a vivir un mundo que rechaza por toda esa circunstancialidad que tiene. El entorno del niño, ¿cuál es? La tablet, el celular, porque el más rico y el más pobre tiene acceso a la tecnología. O sea, esa es la ventaja de vivir un siglo cibernético como el que nos toca. Entonces, desde ese punto de vista, el chico moderno reclama otra cosa y el profesor tiene que darse cuenta. Y no es tan difícil. Yo hace unos días les decía a mis colegas profesores en el colegio, aquel que hoy sigue dando la clase como hace tres años, considérese desubicado. Porque los tiempos cambian, porque hay que meter al celular a la clase, porque hay que meter a la tablet a la clase, porque el conocimiento va a estar buscado por el chico. Ya no necesitamos irle a recitar quién era Colón, cuáles son las capitales del mundo, que la producción de un país es esta y la otra es otra. Ahora hay que llevarlo a pensar a partir de eso. ¿Qué voy a hacer con ese conocimiento? ¿A qué me lleva ese conocimiento? ¿Para qué me puede resultar útil ese conocimiento? ¿Y cómo cambiar realidades? ¿Y cómo cambiar al mundo con ese conocimiento? Sí, y eso hace que la educación tenga que ser mucho más flexible, ¿verdad? No puede ser que se trate que un profesor siga enseñando de memoria. Coincido contigo y sobre eso me quiero anancar para otra pregunta. Coincido que no es tan difícil para un profesor que realmente sienta a la carrera con mística, ¿verdad? Uno tiene que adaptarse a una realidad circundante. El niño de ahora no es el niño de los años 60 o de los años 70, el momento en que nos educaron a nosotros, Abelardo. Pero ahora la situación hace que el niño deba buscar ese conocimiento y saber utilizarlo, como tú dices, ¿no? Bueno, ¿qué hacen los colegios? ¿Qué están haciendo los mejores colegios para orientar a sus chicos hacia ese ideal, hacia esa razón vital? Fortalecernos en nuestra visión y en nuestra misión y sacando de alguna manera opciones para no caer en el seguimiento puro de las disposiciones del Ministerio de Educación. Porque lamentablemente están dedicadas a un trabajo curricular que es una sobrecarga, que por otro lado es equivocado en estos tiempos, porque ni siquiera hay la opción de un mínimo nacional, un porcentaje regional y una cuota institucional, sino que todo viene dictado desde las alturas. Porque creo que el peor pecado de los 10 años últimos del Ministerio de Educación ha sido esa tendencia a confundir que rectorar es imponer, que abrir fronteras es hacer el camino y realmente no va por ahí la cosa. Uno puede ser rector siendo autoridad, pero no la autoridad que manda, sino la que genera respeto. Y ahí es donde el Ministerio se ha equivocado totalmente. Ahora todos le tenemos miedo. Todos estamos sujetos a ser clausurados, posiblemente. Pero yo no creo que el Ministerio signifique con nuestro miedo. Debería buscar nuestro respeto y consideración como autoridad. Que sería hermoso tener un Ministerio de esos niveles. Desgraciadamente, todo es imposición, la orden que llega para que esté mañana en 24 horas y la mandan a las 11 de la noche. Porque además creen que son los dueños del mundo. Creen que los secretarios de las instituciones están a su disposición. Les irrespetan horas, les irrespetan fines de semana, les irrespetan feriados. Entonces, es casi vivir una generación de Estado mando, Estado exijo, ustedes solo sigan haciendo lo que yo diga. Y mientras transitemos por ese camino, la opción de ser como Finlandia, como Japón, como Singapur, está totalmente perdida. ¿Verdad? Porque no estamos yendo en el sentido adecuado. Correcto. El tema es que, además, hay la participación de los padres de familia. ¿Cómo ves tú la participación de los padres de familia en el proceso educativo? ¿Se están dejando llevar también por todos estos conceptos desfasados? Los padres investigan, apoyan la labor de los colegios. ¿Cómo ves tú la labor de los padres? El padre se está convirtiendo poco a poco solo en un testigo del hecho educativo. Evidentemente, no es pedagogo y no puede entrar a discernir la conveniencia entre el conductismo y el estructuralismo, etc. Pero desgraciadamente las circunstancias socioculturales y generacionales le están llevando al padre a inhibirse frente al hijo de tal suerte que, al menos los que venimos de esa generación, que yo no me arrepiento de pertenecer a ella, de que eran los hijos que los que les temíamos a los padres. No entendemos cómo ahora los padres son los que les temen a los hijos. Y definitivamente son los hijos los que marcan horarios, rutas de casa, organización y es risible pero es exacto que muchos padres vienen a nosotros diciendo por favor, dígale usted porque a mí no me hace caso, hagan ustedes esto porque yo no puedo. Todo es compensar el tiempo que no doy, que tengan lo que no tuve, que hagan lo que yo no pude hacer y por otro lado como el hijo con la tecnología nos apabulla. De alguna manera yo creo que es la primera generación de padres que se siente disminuida ante el hijo y entonces no aporta, no pone firmeza en la relación, no traza la cancha, no marca las reglas y tiene un hijo que hace y deshace con el beneplácito y la concesión de todo mundo y yo respuesto como no paso con él a defenderlo frente a todos si le exigen es un pecado, si lo miran de cierta manera es un acoso, estamos llegando a una inmovilización del profesor que también es peligrosísimo en un acto como lo dijimos hace un momento educativo que es humano y entonces no podemos enfrentar dos robots, la educación sin afectos, la educación sin emociones, no puede generarse y esa es una situación que tiene que analizarse en el futuro. Muy bien. Hablábamos al final del segmento pasado con el doctor Abelardo García sobre el tema de la autoridad que muchos padres ciertamente ahora como que dejan hacer y dejan pasar todo y pues pierden autoridad, algunos, no todos, gracias a Dios, pero muchos sí, pero también hay profesores Abelardo que conservan esa autoridad, ¿no? Y yo me aprecio así, si mis alumnos, a ver, este es el camino chicos y por ahí hay que seguir, me puedo equivocar, pero caminemos juntos, ¿por qué todavía tenemos esos profesores? ¿Qué han hecho esos profesores y cómo enseñarles a los otros que generen autoridad merecida? Es evidente y gracias a Dios todavía existen y muchos de esos profesores, no tantos como se quisiera, posiblemente no están regados entre los 150 mil educadores del país, posiblemente, pero sí, hay muchos que conservan esa opción porque tienen la posibilidad de entender el tiempo en el que viven, el ser humano que tienen delante, tienen el justo equilibrio entre el mando y conquistar el respeto del alumno, el alumno respeta la inteligencia y el alumno, aunque nos parezca mentir a los adultos, niños y jóvenes, quieren firmeza, quieren reglas claras, quieren límites, hasta aquí puedes avanzar y muchas veces lo que hacen es simplemente probarnos para ver si conquistan más de lo que deben y cuando siempre encuentran una consistencia, una coherencia, dicen, no, está bien, este ya es mi espacio, hasta ahí llego, estas líneas son las que sigo y evidentemente el profesor que entiende eso, que hace una clase viva, una clase interactiva, una clase que es capaz de dejar recuerdos emocionales en los estudiantes, ese hombre está garantizado en su vida profesional porque realmente no solo va a quedar con el cariño del estudiante sino con el respeto, y eso lo vemos en todos los tiempos, en las reuniones de grupos de bachilleres cuando uno se junta con compañeros, ¿quién es el objeto de burla? El profesor que no exigió, el profesor que todo lo permitió, el profesor que se dejaba engañar, el profesor del cual pues se hacía chiste y broma y todo el mundo en cambio recuerda con respeto a este me formó, por este aprendí esto, por esto soy así. Evidentemente el ser humano busca modelos, busca ejemplos, busca buenas ideas y caminos para seguir adelante. Tú has dicho algo que es contundente y con mucha firmeza, el estudiante de todos los tiempos admira la inteligencia y donde hay inteligencia la respeta. lo otro que dijiste es el tema de los modelos, el chico necesita adultos que parezcan adultos y que den ejemplo de valores con una vida que no queremos que sea la vida de San Pío o la vida de un santo de la iglesia católica pero que sea una vida ajustada a lo que consideramos adecuado, éticamente adecuado para formar niños. ¿qué pasa con los adultos? Algo está pasando. ¿Qué pasa con un ministerio que está de alguna manera dejando de lado la sapiencia de tantos maestros ecuatorianos que tienen como asesorarlos? ¿Tú crees que si llamasen a una reunión para conseguir que los educadores como tú den su opinión desinteresada sobre la educación ¿tendría respaldo? ¿Habría gente que quisiera apoyar eso? Yo creo que sí estaríamos dispuestos a concurrir siempre y cuando no nos llamen a un vocerío entre que estén 50 o 80 personas que cada quien dice una opinión y sea una reunión como las que tantas hicieron en estos 10 años que se apuntaban notas para luego desecharlas y botarlas al tacho de basura pero si hay una posibilidad de en una mesa analizar caso a caso porque el ministerio tiene la opción le compete rectorar nadie se lo discute nadie se lo niega es su razón de ser pero evidentemente tiene que estar claro cuál es su ámbito cómo respetar tal nivel de tal edad cómo disponer para que no se confundan cosas que son permitidas permitidas perdón por la legislación pública y que realmente no se pueden imponer a la legislación al trabajo de lo privado porque se están violentando otras leyes la educación privada no sólo depende del ministerio de educación depende del ministerio de trabajo depende del IES depende del ministerio de salud depende del ministerio de bienestar en algunos casos depende de la superintendencia de compañías cuando son corporaciones o lo que fuera entonces son criterios que hay que salvar y cuidar para no cometer errores que a ratos desdibujan situaciones ahora mismo se está viviendo el lanzamiento de dos acuerdos ministeriales que me imagino yo están hechos por el desconocimiento del nuevo equipo ministerial porque están invadiendo el ámbito de lo laboral y contradiciendo lo que dice el código de trabajo afectando el derecho de la libre contratación por un lado por otro lado generando figuras que caen en el despido intempestivo provocando entonces más que premio perdón más que sanciones premios para aquel que ha cometido algo entonces creo que debería escucharse y yo no sé a estas alturas yo siempre he sido enemigo de las particularizaciones al extremo pero como ya es un recurrente equívoco del ministerio pensar que solo legisla desde el ámbito de lo fiscal a lo mejor sería el momento de pensar en un viceministerio de la educación particular o en una subsecretaría alguien que pueda en un momento determinado tener el bosque la visión del bosque no quedarnos en el árbol pensando en que solo legislamos para la educación pública y en calendario de sierra que esa es otra de las penosas equivocaciones de nuestro ministerio el presidente de la república ha dicho en varias ocasiones que va a escuchar que después de escuchar tomarán las decisiones y confiamos que así sea porque con la educación no se puede improvisar tú sabes con una refrigeradora tal vez la puedas devolver al final de que si te daño pero con un niño mal formado no hay posibilidad de evolución con un niño que se droga en las calles no hay posibilidad de evolución con un niño que no aprende o que aprende mal no hay posibilidad de evolución no podemos tenemos que minimizar el riesgo con los niños y con los jóvenes entonces la labor del ministerio de educación la labor de los colegios de las escuelas y yo me atrevería a decir mi querido Abelardo la labor de los municipios porque tal vez va siendo hora de que los entes seccionales comiencen a pensar en intervenir en rescatar esto que estamos perdiendo porque yo no veo decisiones en muchos entes excepcionales con mucho efecto mucho respeto para los alcaldes no los veo tan entusiasmados en intervenir ya en el meollo del asunto está bien las computadoras las tablas lo que tú quieras pero ya intervenir directamente para defender esto has tocado varios puntos que son durizales porque evidentemente ¿cuál es el gran problema del ministerio de educación? regentar 130 mil profesores claro imposible bajo ese régimen porque ni siquiera hay la corporación que delega que entrega que hace todo viene y que todo remata al final y todo igualito entonces es imposible y por otro lado en efecto esas declaraciones absolutas tú comentabas lo de la droga inmediatamente se me vino ¿cuál fue la decisión famosa de la tabla de consumo? las cárceles se llenan de presos que no debieran estar ahí porque son consumidores lancen una tabla si ya no tenemos cárceles llenas pero tenemos colegios repletos de chicos drogados y esa es una realidad que se grita sola en el medio es la declaración absoluta esa resolución absoluta la que convirtió esto en un infierno y los ves en todas partes porque yo veo chicos en las gasolineras veo chicos al pie de los semáforos veo chicos sentados y niños de 10, 12 años sentados en un asiento pues ahí en cualquier calle a Belardo y entonces tendríamos para hablar muchísimas cosas se nos quedan algunas cosas en el tintero como el tema seccional que tú ibas a tocar luego pero ya mi productora me está diciendo que nos vamos pero no importa Belardo esta conversación con el gran educador y amigo Belardo García continuará no es la primera no va a ser la última y creo que tenemos muchísimo que hablar seguir conversando sobre todos estos temas que se nos quedaron en el tintero ya habrá oportunidad gracias Roberto por este tiempo gracias a ti amigos y amigas hemos disfrutado del pensamiento claro y diáfano del doctor Belardo García Calderón ojalá que esto sirva para ustedes padres de familia madres de familia y por qué no autoridades del ecuador para entender mejor el tema educativo un abrazo enorme estamos interactuando en otro momento hasta pronto en el tintero con el tintero con el tintero Gracias por ver el video.